Yo me enamoré de ti por culpa de los carnavales, desde entonces no sé si vivir o morir me arraudaré, pero ya me enamoré y como con los corazones, nunca ganarás razones, mis razones las voy a perder. Ya sé cuál es tu ventana, por si se abre algún día, la luz de cada mañana se meta en tu cama y te dé la alegría, y con las manos vacías, habrás la que yo sabía que fue tu ventana. Y si pa' mi gadita no algún día la abre, que sepa que yo tu mano no se la pido a tu padre. Tu padre tiene la suya, así que he puesto a pedir, si yo pidiera la tuya, pongo en tu mano y es tuya, te la pediría a ti. Y te estoy pidiendo la mano, dámela por el carnavales, confesivo a tu padre y le digo que te amo, y que pa' con no de madre salgo en carnavales y soigas, gritaros. ¡Gracias! ¡Gracias!